Música Ey que mierda Ey que pasa señores estamos viendo otro video para el canal Y bueno amigos en este video estamos en la tercera parte del video de gastando gemas Y bueno esta parte la vamos a dividir en dos partes Va a ser una parte con un reto y otra parte con otro reto En el primer reto que vamos a hacer Bueno pues tengo aquí limones Estos limones son pequeños pero son limones vale Los limones los hemos cogido de un sitio y bueno me ha dicho mi padre que los trajera para la casa Y he dicho bueno pues lo voy a utilizar en un video Espero que luego no se enfade pero bueno voy a comerme dos Un total de dos y voy a dejar de los dos Y también tenemos el picante Van a ser 50.000 gemas con limón y 50.000 gemas con picante Como lo vamos a hacer? Cuando nos salgan si te haré malo el limón que nos comemos Así que vamos a empezar ya porque bueno es decir que tengo un poco de prisa Así que bueno a ver hemos dicho que a los 7 héroes malos nos comemos el limonaco Es que hay grande limón aunque no lo parezca grande Vale deciros que espero que les dea mucho apoyo al video y que os suscribáis si no está suscrito Y que hay un sorteo activo en el canal vale El sorteo trata de Se me ha quedado ácido en la boca El sorteo trata de 5 guirones y una avalancha Así que todo el que quiera héroes pues puede participar en ese sorteo Y si pues le toca pues ya chapo Llevo una camiseta de Venecia que bueno mi hermano fue a Venecia y me ha regalado Creo que de Venecia no? 7 de Venecia No se ve pero más abajo pone una cosa de Venecia Bueno que mala suerte tenemos aquí con los giros no? Otro por 2 por 1 que mala suerte Estoy viendo que vamos a empezar ya Vale el héroes malos con los cuales son? Pues son todos menos avalancha, ambrosia, hechicera, frozen Y el frozen no es vampiresa no se Pero frozen mola A ver Empezamos hoy El primer héroe malo Mi limón, osea el limón va a ir a la boca Primer héroe malo que nos sale Y el asaurio 2 malos Era lo cierto acordaros 2 malos Bueno este es malo 3 malos venga 3 malos 10 pedules en serio? Si en serio Ese es malo venga 3 malos 4 malos 4 malos No os podréis quejar Lo siento 5 malos 2 tiradas más Y como no nos salga El limonaco Pero eh No lo vamos a comer así tal cual Ni Osea Todo eh Todo Ni lo vamos a partir Ni nada Directamente me lo como O lo podemos partir Y esto lo hacemos En 2 Osea en 2 partes En plan 7 veces y 7 veces O nos lo quemamos entero Es que entero no me va a caer Pero es que aquí tengo una cosa Tengo unas tijeras Pero es que corté el pegamento Y tiene Tiene pegamento aquí 10 pedules Que haces Voy a quitar el pegamento Para costar el limon Si me muero Que sepáis que es Porque me he comido el pegamento Ahí va Hostia la hoja de los saludos Mierda Vale es que los saludos Tengo en otra hoja Ya ven Venga en cámara Que se vea aquí Como parte el limon Vale 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 Está todo bien Todo bien Mira Partido A ver Eran 2 Eran 2 Que va a salir 1 de amaro ¿No? 1 malo Venga que nos tenemos que comer el limon Es que huele a ácido Como es obvio Vale ya Era obvio que no lo tenemos que comer A ver Que damos la pepita Y que voy Te voy Dice Pedro Me da igual Me da igual Me voy a comer todo 3 2 1 0 Seguimos 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 1 malo 2 malo Joder Demonio Demonio abismal Es bueno A ver A ver A ver A ver Que aquí nos queda otro Y el otro Como es muy pequeño No lo vamos a comer Seguido Dices Pedro Eres tonto por comerte Pegamento Lo soy Lo soy Lo soy Y no digo que no Pero bueno Merece la pena A ver El pegamento No es que duviera mucho Pero bueno Bien No, no No puedo reclamar aún Si nos toca más de 3.500 anillos Nada, nada Hay que decirme Como otro limón Le va a quedar Vale ¿Cuántos llevamos? Ninguno malo O llevamos uno Uno malo Creo que llevamos Ahora Otro malo Se me ha ido Para algún lado Que me cuesta hablar Tres malos Madre mía Madre mía Ah Pecero es que hay eventos de punto Así que vamos a aprovechar bastante Esa florex era malo Tío No tenemos más espacio ¿No? Pues a ver Necesitamos de ayuda Así que por aquí La xp se va toda Para que no Hasta nivel 100 Dile Espeduler ¿Por qué tenés la mano aquí? Para que no se me olvide Los números que teníamos Y le espeduler ¿Te cuesta hablar? No, no me cuesta hablar Le estoy haciendo pozo A ver Seguimos Cuatro malos que teníamos Vamos a gastar pocas Además Ya está Vale Puede que el vídeo dure Muy poco Pero es que no voy a ser masoca El huevo de gloria Boom 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 A ver No me ha No había sido ¿Cuánto eran? Cinco herbes No había sido consciente De que me haya tocado Pero ya lo soy Así que Me escuece el labio Así que me escuece el labio A ver El vídeo lo vamos a separar En dos partes Porque no se masoca Y no voy a pillar Tanto el limón Como el picante Así que huevo de gloria Muy bien Dadle like Venga Me saque el otro huevo de gloria Y Seis Seis Por favor Seis Este va Te has traído agua Para Para esto No, no me he traído agua Así subió Así que bueno Seguimos Madre mía Me escuece el labio Es que tenía como un cortecito Y ahora me escuece bastante Creo que se me está hinchando Pero bueno Da igual No pasa nada No pasa nada Venga Que me toque dos mil anillos Un por cuatro Un por diez Por diez No No Por cuatro Por cuatro Ya está Si me sale otro malo Toca comerse esto Esto Vale Era malo A ver Para los jugadores ingleses Like and subscribe for my channel Share with your friends And only more Like Venga que va Es que me lo he metido en la lengua A ver Es que me lo he metido así En plan Directamente Me ha llegado todo el ácido Me lo tengo que meter así Conco líquido Que me asco No puedo Mira se se me pica hasta Las tablas líquido A mi labio Os juro Os juro Que este Tenía Os juro que Joder Mi labio Os juro que este limón Tenía muchísimo líquido Mi labio Me escoce mucho Me escoce mucho Pero en serio Me escoce muchísimo Joder A ver A ver Yo voy a limpiar la tabla Porque es que se ha mojado Se ha mojado aquí Y aquí Ya está Limpia Ahí va que me resbalo Me escoce mucho 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 En el siguiente Por tres Dime que sale un tres Para que me salga mutaje No Casi Casi Me falta poco Joder Os juro que me escoce el labio En serio Joder Ah no Me escoce el labio Ambrosio Ambrosio No Vale Pedro me escoce mucho El labio Dirá Y Pedro Eres tonto Y me escoce el dedo No sé por qué Bueno pues A ti A ver Vamos a ir reclamando Cásica A ver Anillo Confirmad Mi labio En serio Me escoce mucho El labio Huevos de XP Que no hacen falta Muchos huevos de XP Vale Ahora vamos a ir cogiendo Lo básico Aceleradores ¿Por qué lo básico? Porque luego tenemos Que coger más cosas A ver Oro También orito Os juro que no me quiero Comer más limón Porque es que me escoce el labio Diré Pedro Eres te va a cagar No No me voy a cagar Lo voy a hacer por vosotros Y me voy a comer el limón Pero Sufriendo Así que bueno Ella me quería comer Cuatro limones ¿Sabes? Anda ahí también Si más listo A ver Ahora vamos a coger Piezas de Ambrosia De Ambrosia Ah Ahora que estamos Vamos a evolucionar A Gran Sabio Al plus de ataque ¿Por qué? Porque vamos a ver Si nos abre un paquete De estos del cofre Lo reclamamos Y así pues Tenemos ¿Cómo se dice? Tenemos Tenemos Se me ha olvidado Vale Tenemos el cofrecito este Donde gastamos gemas Y nos sale Como una cosa Como un bonus De anillo Y cosas así ¿Abrimos cofre o no? Vale Pues fail Porque yo pensaba Que vamos a abrir Un cofrecito Y no vamos a abrir Ningún cofrecito No No Resulta que no No pasa nada Si pasa así A ver Cañón nivel 18 Vamos a subirlo Para Completar De XP Y subir un poquito De nivel A nivel 18 Y como está el descuento De las gemas Nos va a venir Demasiado bien Esto Ahí va Creo que se me ha olvidado Hasta en el ojo Hasta en el ojo Se me ha olvidado el picante El picante digo yo El este El limón Se nos cuesta mucho El labio Torre mágica A nivel 12 Por aquí tenía una Maltilla ¿No? No, no tenía ninguna Torre mágica Bueno pues tenemos que Coger cofres de oro Mira si tengo aquí 5 Vale Subimos por aquí Una torre mágica A nivel 12 Paciencia Os digo que son Muy pocas gemas Las que hay que gastar aquí O sea Muy pocas gemas Las que se gastan Subiendo construcciones Así que Está demasiado bien No os podéis fijar Vale Ha habido aquí un momento Del absus Pero bueno Ya estamos Ya estamos A ver Nivel 12 ¿Qué más nos pide por aquí? A ver ¿Qué nos pide? Una defensa aérea Nivel 12 Por aquí tenemos Una nivel 11 creo No Nivel 9 Madre mía 11 digo yo Pedro Está emocionado un poco Un poco solo No mucho No mucho Solo un poco A ver Por aquí cogemos el máximo Y por aquí cogemos Unos 3 Es que no sé cuánto me va a bajar Bueno 3 Así que seguimos subiendo Estos dos niveles Es que Son muy pocas gemas Las que cuesta subir cosas Así que Hay que aprovechar ¿Eh señores? Hay que aprovechar A ver ¿Qué más? ¿Qué más? Habitamiento nivel 9 Reclamamos más XP Por aquí que dice Torre francotirador En nivel 21 Oh A este no vamos a llegar No a este no llegamos Así que bueno Lo vamos a ir dejando por aquí De evolucionar Las cosillas ¿O no? Vamos a seguir Venga vamos a seguir Porque es que en serio Vale no Vamos a evolucionar las torres Pero no para completar XP Sino para subirlas Al nuevo diseño Y así Están mejores Y es Pedro ¿Sabes hablar? Sé hablar Pero es que me cuesta concentrarme A ver Ahora con esta Nivel 12 Va al nivel 13 Y al nivel 15 Creo que ya le cambia La estructura Y como podéis ver Estamos mejorando mucho La aldea Está pegando un cambio tremendo Desde que me la dejó Alter A nivel Muy bajo Muy muy bajo Me la dejó apenas Con ayuntamiento Y poco más Le hemos subido bastante Así que alter Tienes que estar contento Por mi labor Con tu aldea A ver Nivel 11 Estas son las que van a tardar más Porque estas no las tenía Apenas subidas Porque fui subiendo otras A ver A ver si vamos a nivel 75 Y reclamamos gemas Que no hacen falta Es en serio No es en serio Obviamente A ver Nivel 15 Nivel 15 Reclamamos más cobrecito Y el vídeo Aunque se vaya a dividir En varias partes El vídeo Va a ser largo No podéis quejar A ver Ahora esto de aquí A ver Nivel 15 Tenemos que subir A nivel 15 Bueno Ya se puede Muy mejorando así En plan esto Y esto Y ahora mejoramos esto A ver Sé que esta es la parte Más aburrida Y sé que no a muchos Os gusta esta parte Pero hay que hacerlo La aldea es importante Vale que los héroes Son muchísimo más Que la aldea Pero también hay que subir La aldea Tenemos que centrar También en subir La aldea Así que espero Que me comprendáis Y que me cuesta hablar A ver Vosotros sabéis que Los limones Cuando te los comes Genera como Como una saliva ¿No? Ahora mismo me está pasando eso Y es que como Que tengo aquí saliva A ver No sé si me entenderéis Pero bueno Los que se hayan comido limones Yo creo que Que sí me entienden Y ahí Pedruer ¿Y por qué no te vamos a entender nosotros? Porque no sé Si os habréis comido limones Yo sí he comido limones Y no sé por qué Os estoy contando de esto Ah Porque me puede decir algo Que subirá A ver Vamos a subir esta Para que Para que te cambie el diseño Y así esté Muchísimo más preciosa Vale Preciosa por aquí Y esta que como va Vale Esta también va a tener Nuevo diseño Y perfecto Vamos Ahora ¿En qué nos tenemos que centrar? Pues ya En subir las demás defensas Que queramos nosotros Porque ya están bastante altas Así que Vamos a ir a por los cañones Por los cañones Cañón por aquí Muy bien Ahora otro cañón por aquí Muy bien Ahora Otro cañón por aquí Y muy bien Gracias por ayudarme Miembro La verdad es que muchísimas gracias A ver Tenemos dos constructores libres Así que otro cañón por aquí Y nivel 75 en el que estamos Que tenemos que reclamar ahora Por llegar al nuevo nivel Y este cañón por aquí Vale Perfecto Ahora vamos a seguir con héroes Tenemos dos tiradas más Así que no os podéis fijar Bueno Dos Dos Y 450 A ver Una tirada A ver que nos sale No nos va a salir nada Mira Si ¡Avalancha! Por fin me sale avalancha De 300.000 tiradas Ah no Ya me ha ido ganando Creo De 300.000 tiradas Por fin me sale avalancha Vale En la siguiente tirada Si no me sale algún héroe bueno Me como este limón Venga venga A ver si me como el limón O no me lo como Que no Venga Obviamente estas como que no es bueno Vale No me ha quedado en la boca No me ha quedado en la boca Si me ahogo Llamo a mi hermano Que está por allí ¡Uh! ¡Pum! ¡Pum! ¡Oh! Vale Ya queda poco Un huesito Madre mía Joder Ya está A ver A ver Diles Pedruel ¿Qué te ha pasado? A ver Es que había un momento En el que estaba generando Demasiado Demasiado Jugo de limón Y había un momento En el que casi me ahogo Así que bueno Por aquí vamos Bueno no A ver 1500 que tenemos La poma donar Que no hemos donado nada Esta vez Y tengo los dientes Muy raro Tengo los dientes En plan Me ha pasado No me ha pasado Uy casi me paso Tengo los dientes En plan No sé explicarlo Por el labio Se me está quitando Así que la parte Que ya acaba En la siguiente Es con picante Así que espero Que me dejes un like Un saludo a todos Y adiós Un saludo a todos